Dale salud, dale campeón, dale campeón Porque ellos no venían a buscar el partido Tuvimos paciencia y bueno, acá el gol del Chón nos dio los tres puntos Lo que uno intenta cuando entra es darle soluciones al equipo Y bueno, se dio justo esa jugada apenas entré Pero pienso que también los compañeros estaban haciendo el gasto importante Y bueno, ahí de nuevo quizás siempre trae soluciones, ¿no? Uno que es de casa siempre es grato hacer un gol por el equipo Así que, no, contento, veo que te digo Me voy bien, contento a la casa Y ya pensando en el martes que ya tenemos una vuelta de la Copa Chile Hay unos compañeros lesionados y todo Y ojalá Dios quiera se recuperen Para que podamos estar ya lo más pronto posible todos Ya van varios partidos que nos toca vivir esa situación Pero no sé si mejor, pero hay que aplicarse más Porque falta uno, entonces se redobla el esfuerzo Y por ahí el equipo se ve mejor ¡Gracias! ¡Gracias!